hola amigos y amigas de su canal managua nicaragua de ciclismo en esta ocasión nos encontramos en un nuevo vídeo para el canal pues y aquí nos encontramos en carretera vieja león bueno aquí estamos juntos el chavalón del canal managua nicaragua junto a canal nicaragüense unido hablando acerca de este entrenamiento que se realizó sobre esta hermosa carretera la carretera vieja a león y cómo estuvo el viaje chavalón bueno hasta ahora estamos haciendo un vídeo así donde interactuemos los dos y poco a poco pues vamos a ir desarrollándonos haciendo una conversación amena y para que los amigos suscriptores pues vayan viendo estos tipos de vídeos que se van a ir subiendo al canal muy diferentes a los vídeos que se suben al canal nicaragüense gracias por invitarme a tu canal estoy muy contento de estar en tu canal y te deseo lo mejor que sigas haciendo siempre contenidos nuevos por donde quiera que vayas y aproveches cualquier momento que te pareció el ese viaje cuántos kilómetros fueron fue algo divertido que me puedes comentar acerca de este viaje pues si la verdad fue un fondito un día domingo en total pues recorrimos 130 kilómetros en cuatro horas y media con velocidad media de 28 kilómetros por hora pues el plan ese era hacer un fondo pues para irnos preparando para las carreras y los entrenamientos más pesados también que vienen y las carreras favoritas que viene el campeonato de hecho el 16 de julio y hay que ponerse a la pila andar fino para ese día bueno antes quiero que me explique un poco una palabra que usa que usaste que dijiste hacer fondo hay personas que quizás van a ver el vídeo y no van a saber no saben que a qué se refiere esa palabra fondo me puedes explicar un poco hacer un kilometraje pues ese día por ejemplo hay día de la semana que tocan entrenamiento específico y se usa un día para hacer un día de acumular kilómetros sólo pues a eso le llamamos fondo nosotros ok y que que día pues ustedes hacen esos fondos lo hacen los días de la semana puede ser cualquier día de la semana o un fin de semana tiene que ser así si por ejemplo pues los días más cómodos suelen ser los días domingo pues y andar disfrutando a la vez pues no sólo pedalear acumular fondo y andar ahí pues tranquilo también a la vez y entonces esos serían los días domingos que es los días que más tiempo hay pues y los días de semana podemos hacer otro tipo de entrenamiento ya diferente pues que no necesiten mucho tiempo que bien que alegre me gusta muchísimo este este viaje esta ruta que hicieron hasta dónde fue que llegaron desde dónde partieron y hasta dónde pues llegaron donde se tuvieron la primera vez me podrías hablar un poco de dónde iniciaron esta travesía desde dónde venían pues de dónde se reunieron desde qué barrio arrancaron por decirles así bueno de hecho arrancamos desde el puente de nivel de rubenia puente de nivel de rubenia ese es muy bonito ese puente ya lo he grabado un montón de veces junto al residencial rubenia desde allí arrancaron todo el pelotón en bicicleta sí qué buenísimo y bueno pasaron por toda la carretera subiendo las piedrecitas después estén llegaron al a villa el carmen y el carmen y tomaron esa carretera hasta llegar al puerto sandino si puerto sandino después ahí hay una rotonda en puerto sandino verdad a la derecha y a buscar la rotonda la paciente la paciente y girón sinceramente amigos estos es espectacular cada vez que yo miro estos chicos pedaleando cada vez que yo miro a estos jóvenes me motivan te soy honesto yo quisiera andar ahí yo quisiera tener la oportunidad de poder pedalear porque veo que hay personas mayores como yo pero yo quizá no tengo la potencia todavía crees que pueda lograrlo crees que yo yo a mi edad de 40 años ellos ya ellos de verdad tienen 45 años pero han pasado mucho tiempo practicando el ciclismo creemos que yo tenga posibilidades de mantener esa velocidad porque a veces yo veía que iban como hasta 40 kilómetros por hora que que debo hacer si quiero hacer algo así como lo que hacen ustedes pueden si no tienen todo mundo tiene las posibilidades tal vez de andar unas bicicletas como las de ellos pero si tienen las capacidades pues para llegar a un nivel de ellos ser mejores sin necesidad de tener el mismo tipo de material pues de ellos pues entonces lo mejor sería pues realizar entrenamientos y entrenar 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 y cuando vean les van a llegar al nivel de ellos los van a llegar a pasar porque esto si ya lo vemos de un lado competitivo en algún momento esto es de constancia tener disciplina para para ellos que bueno eso me encanta es excelente porque quizás quizás podemos decir que el que estos viajes pues son bastante bastante pesados también yo no podría hacer ese tipo de kilometraje cuántos kilómetros son 130 130 kilómetros imagínense mi familia yo lo más que he hecho es 70 80 kilómetros y de vuelta tal vez 90 90 que bien me gusta la forma en que van organizado siempre un vehículo va detrás de ustedes por cualquier cosa verdad va protegiéndolos porque si es importante amigo es importante andar un vehículo a la hora de entrenar las carreteras son súper tranquilas pero claro para para darle asistencia si ustedes necesitan tomar agua necesitan comer algo o cualquier cosa que ustedes necesiten en un automóvil lo pueden andar cómodamente y así pues no tienen que cargar muchas cosas ustedes se dan cómo te sentiste después de este entrenamiento que te esperaba que o sentirte bien cansado cualquier lo que pasa con después de que te haces este tipo de kilometraje pues la no pues la verdad siempre normal normal sentir el cansancio en el cuerpo en las piernas y todo eso pues viene siendo bastante normal pues porque es un entrenamiento y aunque no sea el entrenamiento más pesado pues aunque sea 28 de media pero 28 de media ya es 28 mantener 28 28 sin bajarse entonces normal lo que se siente después de un entrenamiento un poco de cansancio pues pero no tampoco como otros entrenamientos porque como he dicho pues era un día de acumular fondo pues no es salir a potencia 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 tirando porque en entrenamiento más específicos y pesados se siente más agotado si más agotador después y la recuperación y todo pues se siente más pesado pues bueno me gustaría que en el próximo vídeo que hiciéramos que nos dieras unos consejos a aquellos que estamos iniciando en el ciclismo para que nos motive a animarnos a que no sólo podemos andar bicicleta en el barrio sino que podemos andar como ustedes y tal vez formar parte de un equipo de mi edad de mi talla pues tal vez no voy a andar con chaval los que van a correr como vos o como tus amigos rápido pero quizás me puedo acomodar con otro tipo de personas que corran a mí mismo nivel creo que sí verdad bueno bueno vamos a seguir en el próximo vídeo verdad hablando un poco siempre del ciclismo y bueno gracias por invitarme a tu canal buenos amigos y amigas de su canal maragua nicaragua espero que les haya gustado este vídeo de ciclismo y hasta un próximo vídeo acuérdense de compartir y dejar su buen like y suscribirse